Ven, vamos a hablar, quiero saber lo que está pasando Cuando hacemos el amor, yo te siento tan distante Y al hablarte no respondes como antes Si, tienes razón, fuiste escondiendo tu mirada Otro hay en mi lugar, que te hace a ti vibrar Y que hizo que te olvides de mi amor Y te has quitado la máscara al final Y he podido ver bien como tú eres Y esta noche entre estas cuatro paredes Lloré por ti, lloré por mí, por nuestro amor Y te has quitado la máscara al final Y he podido ver bien como tú eres Y esta noche entre estas cuatro paredes Lloré por ti, lloré por mí, por nuestro amor Ven, vete con él Él no sabe pobre bien lo que él espera Lo que tú me hiciste a mí en carne propia él sufrirá Con el tiempo a él también se lo hará Y te has quitado la máscara al final Y te has quitado la máscara al final Y he podido ver bien como tú eres Y esta noche entre estas cuatro paredes Lloré por ti, lloré por mí, por nuestro amor Lloré por ti, lloré por ti, lloré por ti, lloré por ti Lloré por ti, lloré por ti, lloré por ti